el nombre suyo completo juan jorge sarín juan explíquenos que está pasando aquí con los animales el problema aquí es la sequía y ya no tenemos recursos para donde coger porque la seca ha sido muy grande a mí se han morido 10 animal 10 vacas preñadas las muestras están ahí por lo menos yo mismo no tengo para dónde ir ya yo le he dejado la buena de dios a la vaca aquí aquí todo lo que se le trae hay que traerlo a la vaca para que puedan comer igual que la familia ya yo la he dejado porque ya no encuentra cuando coger ya aquí somos todos no solamente yo no aquí todos somos todos los que estamos aquí manuelito manuelmente todo aquí en este lugar ya no tenemos ningún tipo de recorso aquí ya la hemos dejado en la buena de dios cuéntanos que usted tiene que agregar en la situación que están viviendo los ganaderos de los quemados bueno aquí la situación es algo ya de emergencia porque ya no tenemos para dónde coger porque por aquí ni hay agua ni hay comida para los animales para nosotros la gente porque como uno se mueve para la gente es más fácil para los animales las cosas difícil porque un viaje de agua para comprarlo está caro comida no hay y la vaca no produce nada porque los najes están muriendo uno hay que echarle usted la muestra aquí en este corral que han visto ya que cuesta un viaje de agua bueno dependiendo donde vaya de cuántos galones estamos hablando mil galones están costando como dos mil y pico pesos dos mil quinientos pesos sale el galón el camión de cuántos galones de mil galones un camión grande de mil quinientos o mil galones ya viene sumando una suma más grande ya ahí porque los gastos son más fuertes de no llover en los próximos tres meses que pasaría con los animales y los productores de esta comunidad que vamos a perecer sólo pasará tres meses más ya no va a haber animales porque comenzando desde la muestra que es en dos meses más ya no va a haber animales se van a morir todos porque el hambre lo está matando han buscado algún tipo de ayuda gubernamental o estatal para resolver este problema hemos tratado comenzando ahora pero imagínense no tenemos donde ir a buscar nada y nos ayudan aquí si pero ya hoy pues se nos ofrecieron una comisión y ya según allá la oficina de agricultura pues creo que nos van a mandar cien sacos de aflechos y ya también y ya también que nos buscáramos un camión que nos van a pagar para que nos suban de agua y que buscáramos una patana para para que nos suban de caña eso es por el inverno por montellano es decir que si consigamos la patana pues también nos van a mandar caña para acá y si nos mandan caña pues las vacas se van a aguantar pero con caña y si hay un poco de aflechos y nos mandan el agua pues creo que así podemos usar un poquito más si como medida sobre esto que ha pasado aquí realmente para llegar a esto es que aquí no es el problema de deforestado que está el agua es la lluvia que nos cambia aquí cuando se mete un tiempo de agua siempre está así deforestado y siempre llueve pero ahora en los últimos ocho meses no ha querido llover aquí en esta zona tienen ocho meses aquí por más o menos que no llueve aquí en esta zona y toda la comida de la vaca hay que traerse aquí agua, comida, todo aquí está el número uno el diputado de más o templa que es la persona que ha venido aquí la única persona que ha venido aquí que aquí lo tenemos hasta presente por lo menos he llamado que la persona que nos está tratando y ayudando a nosotros a nosotros